el uso de las cámaras, chicos, y para todos los cursos, ¿ya? Para todos los cursos, procuren, por favor, mostrarles que estén usando la cámara. Dime, amigo Gabriel. Le preguntaba si nos va a ayudar con algunas preguntas del balotario. Sí, a ver, unos ejemplos o unos ejercicios más hago de esta práctica, y después les voy a mostrar el balotario de quinta y luego el balotario de sexto, ¿ya? Porque son diferentes, entonces, un ratito quinto, luego un ratito sexto, ¿ya, chicos? Para poderles, quitarles las dudas de algunas, de algunas preguntas, o sea, no de todos, de algunas preguntas, ¿ya? Este, aquí veo a mis amigos que se han acordado que existe el curso de geometría. Por ejemplo, mi amigo Leonel, que lo veo después de tiempo. A mi amiga Celeste, que también le veo después de tiempo. A mi amigo Gustavo Palomino, que también lo veo después de tiempo. Mi amigo Jeffrey, bueno, ya ingresó, le estaba tarde. Después Juan Diego, que también al inicio no lo estaba viendo. Mi amigo Leonardo, también al inicio de la clase no lo vi a la hora. Mi amiga, este, por acá, Patrick Ollachawa, igualito. Patrick Ollachawa no estaba al inicio de la clase. Después, ¿quién más estaban ya? Los demás hemos estado ahí correctamente registrando su asistencia. Con los demás, por favor, ¿ah? Con los demás, yo no sé. Justamente les he pedido que hasta el día viernes me van a enviar un pequeño videíto de todo su cuaderno, así, mostrando página, página y página, ¿ya? A mi número, a mi celular, de manera que yo registre su número, porque algunos en este tiempo, tengo de algunos, pero de algunos no, porque a veces no todos trabajaban con el mismo celular. Por ahí que cambiaban o luego me enviaban de un número, luego del otro. Entonces, por favor, por ello, te estoy pidiendo que hasta el día viernes me vas a enviar un pequeño video de todo tu cuaderno, que va a ser una nota adicional al balotario, adicional a tu examen, ¿ya? Esa es una nota aparte, por favor. Listo. Entonces, para avanzar el tiempo, o para avanzar, para aprovechar el tiempo, aquí estábamos haciendo esta practiquita, que está en el aula virtual, que hay un poquito, un resumen de todo, algunos parecidos a su balotario, algunos temas no. Entonces, por ahí para repasar. Por aquí, por ejemplo, voy a trabajar con mi amigo Gabriel. Gabriel, ¿qué harías tú, hijo, en este ejercicio? A ver, amigo Gabrielito, ¿qué haríamos en este caso? Si eso te pongo en el examen, ¿qué harías tú? Yo haría X más X más 20 más 90, igual a 360. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 360. A 360 tendré que igualarlo, seguro. 180. Exacto, solo a 180, hijo, solo a 180, si en tu balotario estás viendo algún ejercicio parecido, la suma de los tres ángulos interiores es 180. Mis, una pregunta. Dime. También puede ser X más X más 20 igual a 90. Correcto, justo esto es lo que te va a remarcar, ¿ya? Mis, ¿por qué aquí este cuadradito le estás remarcando? Es que este cuadradito sabemos que vale 90, entonces por eso le he puesto 90. A lo que su amiga Kimberly dice, ¿no? Si yo ya sé que esto vale 90, la suma de estos ángulos nomás que viene a ser X más X más 20, esto también debería de ser 90. Son dos formas de plantear tu ecuación. Que ambos sumen 90 porque aquí ya hay un ángulo recto, o que sumando este ángulo recto todo me dé 180. Por ejemplo, aquí en el de arriba, X más X, 2X, ¿cierto? 90 menos 20, Gabriel, ¿cuánto nos estaría dando? 70. Por lo tanto, X, ¿cuánto nos está saliendo? 35. 35. Mis, de esta manera yo he hallado X que vale 35. Veamos de la otra forma. X más X, 2X. 90 más 20, 110 igual a 180. 2X va a ser igual a 180 menos 110, 70. Y al final llego a lo mismo, ¿ve? 70 entre 2, 35. Entonces, en matemáticas, chicos, va a pasarnos eso. El camino puede ser diferente. Tú, como lo hayas entendido, puede ser diferente. Pero lo que sí nunca va a cambiar va a ser la respuesta. La respuesta de ambos es la misma. Así que siempre tienen que cuidar eso, ¿ok? Listo. Ahora, a ver, con la 2 vamos a trabajar por aquí con nuestra amiga Nazaret. A ver, Nazaret, ayúdanos con la 2. ¿Qué nos dice, por favor, hija? Sobre una recta se dan los puntos consecutivos P, E, R, A. Se sabe que P, E es igual a X, E, R es igual a 2X y R, A es igual a 11 metros. Y además, P, A es igual a 47 metros. Calcular P, E. Correcto. Aquí no hay gráfico, Miss. Parece muy difícil. Pero te empiezo y me dice sobre una recta. Como no hay, lo dibujo. La recta. Vamos a tratar, pero de que sea un poco más derechito. Ya está, está muy chueca. A ver, Miss. Sobre una recta, ya vamos a tratar aquí que está nuestra recta. Dice que se ubican los puntos consecutivos A, Miss. Por acá hay un punto P, por acá hay un punto E, por acá hay un punto R y por acá hay un punto A. ¿Cuánto vale, hija, de P, A, E, Nazaret? Desde P, A, E, ¿cuánto vale? De P, E, pones X. De E a R, ¿cuánto vale, Nazaret? 2X. 2X. De R a A, ¿cuánto vale? 11 metros. 11. Pero te están diciendo un dato más. Que desde P hasta A, ¿cuánto vale todo eso? 47 metros. Entonces, ¿qué harías tú, hija, para hallar el valor de X? A ver. X más 2X más 11 es igual a 47. Perfecto, Miss. En este tema de segmentos, si no hay un punto, tú hazlo, ¿ya? Yo te puedo decir, en una recta, a Miss, dibuja tu recta, se ubican los puntos consecutivos, ya, M, A, B, dependiendo de lo que te dice. Los datos que te dan lo ubicas correctamente y planteas una ecuación. X más 2X, 3X. Este más pasa al otro lado restando. ¿Cuánto tendría? 36. Por lo tanto, pasa a dividir ese 3. ¿Cuánto me está saliendo? 12. Y si yo observo, Miss justo me está diciendo calcular PE. A PE vale X. Por lo tanto, X vale 12. Ya está. Nada más. Ve, por ejemplo, aquí yo he hecho mi procedimiento. Si un problema así yo te pongo, tendría que ver tu gráfico, tendría que ver tu ecuación. Al igual que en el anterior, ¿no? Sea de la forma en que tú hayas resuelto, hay un procedimiento. Entonces, como les dije, en su examen final van a haber 4 preguntas que me van a enviar el procedimiento, ¿ok? Si no me envías el procedimiento, no te voy a considerar el examen, ¿ok? Por favor, estoy repitiendo desde ahora. Ya, a los que han ingresado tarde, chicos, el examen tiene 8 preguntas en el aula virtual y 4 que me vas a enviar el procedimiento a mi WhatsApp. Solo ahí tendrás la nota para llegar hasta 20. Listo. Ahora, a ver, trabajo por favor con mi amiga estrella en el siguiente problemita. A ver, mientras van terminando de copiar, voy a estar escuchando a mi amiga estrella si puede activar su audio. Me hice una pregunta. Dime, amigo Alex. Me hice la 14, ¿tiene que salir decimal o puede salir normal o con comas? En la 14 de tu balotario. No, me hice la 14 de la práctica. Ah, ya. No, ahorita no me recuerdo. Ahorita vamos a llegar recién a la 14, me dices, ¿no? Sí, puede salirte a decimal, hijo. Puede salirte. Si es que está bien tu procedimiento, nos puede salir en decimal, ¿ya? No hay problema. A ver, con mi amiga estrellita, entonces trabajo la siguiente. A ver, ¿escuchas, hija? Sí, mi hija. Ya, ok. ¿Te estás copiando o te falta todavía o ya terminaste? Ya terminé. Ya, ok. A ver, vamos a pasar al siguiente. Ya, a ver, unos segunditos por ahí. Hacemos un par de ejercicios y después vemos las dudas del balotario, ¿ya? Para que si no nos alcanza el tiempo, esta práctica que sea como para ti, que repases. ¿Qué pasaría si eso hubiera sido el examen? ¿Cuánto te hubieras sacado, ya? En cambio, en el balotario, te ayudo las dudas para que me presentes completo y no digas, mis, es que no había entendido, ¿ok? Por favor. Listo. A ver, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. ¿Qué no? Escribe qué tipo de ángulos son las siguientes medidas. Nulo, agudo, recto, llano, obtuso. Ya, ok. ¿El 45 qué será, hija? ¿Agudo? Agudo, ¿cierto? ¿Cuándo se le llama un ángulo agudo? ¿Cuándo es del 0 a más y menos de 90? Cero, ojo con eso, cuando es más de 0 y menor que 90. Si es 0, ¿cuánto me estaría, qué tipo de ángulo sería? Nulo. Ángulo nulo. Exacto, ángulo nulo. Y si vale 123, hija, ¿qué tipo de ángulo sería? Obtuso, mis. Obtuso. Obtuso, mis. Entonces, en este caso sería ángulo obtuso. Ya está. Entonces, repito, no se olviden, ángulo agudo mal. Perdón. Y un ángulo que mide 23. Un ángulo que mide cuánto? 23, mis. 23. Para ti, ¿qué sería? Agudo, agudo, agudo. ¿Cuándo es un ángulo llano? Mis. ¿Cuánto es recto? No, no, no. ¿Cuándo es un ángulo llano? No, 180. ¿Cuándo mide más de 180? No, cuando mide. Exacto. Cuando mide, como dicen por ahí, 180. ¿Y cuándo es un ángulo recto? Cuando mide 90. Cuando mide 90. Exacto. Cuando mide 90. ¿Y cómo es eso de que es su complemento y suplemento? Ah, ya, ya, bueno. Por ejemplo, ya. Mis, yo quiero recordar el complemento de 15 grados. ¿Qué se hacía para llegar el complemento de 15 grados? Mis, creo que es 180 menos... Perdón. 76, 76. Ay, 76. Cuando se trata de complementos, se resta 90 menos el ángulo que te dan. O sea, 90 menos 15. ¿Cuánto me estaría dando? 75, 75. ¿Cuánto me estaría dando ese complemento? Complemento de 15, 75. ¿Y qué pasaría a mí si es que me hablan de suplemento de 80, por ejemplo? 180. ¿Qué es para el suplemento? 180 menos 80. Claro. Cuando se trata de suplemento, se le resta 180 grados menos el ángulo que te dan. Y el suplemento viene a ser 100 graditos. Nada más, ¿ya? Hablando de ángulos, acá mi amigo Gabriel nos está haciendo recordar cuando era suplemento. Listo. Ahora, para aquí mi amiga Yamile, ¿qué cosa nos decía hija en la 4? A ver, ayúdanos la 4. Lo fácil, mis, ya. Sí, ahora sí. A ver, ¿qué dice el problemita? Ya, mis. 4, indica qué tipo de triángulos son según las medidas de sus lados y ángulos. Qué fácil, mis. Ya está. ¿Qué tipo de triángulos primero recuerdas tú? Había escaleno, equilátero, isósceles. Esos son los que más me recuerdan, mis. Ok. Entonces, de los que me has mencionado, el primero, ¿qué tipo de triángulos sería? Isósceles. Isósceles. ¿Por qué? ¿A quiénes se les llama triángulos isósceles? Pero si no, ¿tienen complementos de, por ejemplo, 117? Ahorita, 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 ¿ya? Este, correcto. El triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Ahora, de lo que me mencionaste hace un ratito, este segundo, ¿qué tipo de triángulo sería? Escaleno, mis. Correcto, porque se trata de un triángulo donde todos son diferentes. Son diferentes. Y del tercero, ¿qué tipo de triángulo es? Equilátero, mis. Equilátero porque todos sus lados son iguales. Iguales. Equilátero porque sale 8, 8. Pero no es la única clasificación. Esta clasificación es de acuerdo a la medida de sus lados, pero también me pide de acuerdo a la medida de sus ángulos. Y de acuerdo a sus ángulos, ¿qué tipo de triángulos recuerdas tú? A ver, habían dos clasificaciones, según sus lados y según sus ángulos. ¿Te acuerdas que era parecido a este agudo? ¿Te acuerdas que era obtusángulo? ¿Obtusángulo? 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 Pregúntame el complemento de 117. Ahorita, ahorita, mi amigo, ahorita, mi amigo, un ratito, Gabrielito. Ya, este, a ver, triángulo, obtusángulo, triángulo, octángulo y rectángulo. Entonces, te pregunto, en la primera imagen, este triángulo, ¿sus ángulos serán acutángulos, obtusángulos o rectángulo? ¿Obtusángulo? ¿Serán acudos o obtusángulos? ¿Acutángulos? Acutángulos, ¿sí o no? Sí, mi señor. ¿Ves? Están pequeñitos. En cambio, aquí, si hay un ángulo recto, ¿qué tipo? Ángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, mis. Es un triángulo rectángulo. Perfecto. Y en este último triángulo, ¿también de quién se trataría? Un acutángulo. También es acutángulo, mis, porque no están muy abiertos como sería en el caso del octusángulo, ¿ya? Entonces, son dos tipos de clasificaciones, chicos. Según sus lados, isóceles, escaleno y equilátero. Según sus ángulos, acutángulo, rectángulo y acutángulo, otra vez en este ejemplo, o si no, el obtusángulo, ¿ya? A ver, hasta ahí vamos a estar avanzando esta practiquita y vamos a ver el balotario, ¿ya? Si no, nos va a ganar el tiempo, como digo, tanto de quinto y de sexto. A ver, amigo Gabriel, esta preguntita que me dices del complemento, ¿está en el balotario? Sí, mi. Ya, ok. Entonces, ahorita me dices qué pregunta para revisarlo ahí mismo, ¿ya? Porque si no, no, por aquí no me vamos a entender. Pero si me pregunta el complemento de 117, ¿cuál sería? Ahorita lo reviso. A ver si es que está así, ahorita lo reviso para ver. Si es el 90, 117, el complemento solo lo restas menos 90, nada más. No, pero en el caso que estuviera 117 no se podría calcular. Por eso quiero ver si está así. Claro, el suplemento sí podría calcular, mis, pero el complemento no. ¿Ya? A ver. Sí, ahorita lo voy a ver por eso. A ver, un ratito. Listo. Esto lo puedo dejar de compartir ya, por favor, para abrir el balotario tanto de quinto y sexto. Ok, a ver, un ratito dejo de compartir. Un ratito, dame unos segunditos para cambiar la pantalla. Esto es de, ok, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ya, primero con los de quinto, por favor. ¿Ya? Correcto, amigo Alex. Muy bien, por el chat también estaba ahí, este, compartiendo los triángulos. A ver, por aquí. Ya está. A ver, de quinto, ¿qué pregunta es, hijo? Sí, sí, sí. Amigo, Gabrielito. Luis, esa es la pregunta. Es la 10, Luis. La 10, ¿no? Ya, ok. Aquí, aquí está la 10. Ok. En la 10, pero de la siguiente hoja. A ver, un ratito. Ajá. Ah, ya. Correcto. Mis, del primero no hay problema, ¿cierto? En las primeras partes, aquí. ¿Qué tipo de ángulo hemos dicho primero, por ejemplo, del 23? ¿Qué tipo de ángulo sería aquí? Agudo. Ángulo agudo. Ángulo agudo. Su complemento, ya sabemos que se resta, 90 menos 23. ¿Cuánto sería? 90 menos 23, mi cita. Ajá. 90 menos 23, ¿cuánto nos estaría dando? 67. 67. ¿Y su suplemento? Sería 180 menos 23. 157. 157. ¿Mis, en texto está la misma pregunta? No. No. Ahorita, ahorita lo voy a revisar. Ahorita lo voy a revisar. Este es de aquí. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. El detalle de mi amigo Gabrielito, mis, y si aquí ya me dan ángulos mayores, si es que te dan ángulos mayores, no lo vas a colocar. Solamente le vas a poner una rayita, ¿ya? Mis, 117 no tiene complemento. Por lo tanto, no le voy a escribir nada. 148, mis, tampoco va a tener complemento, le pongo una rayita. 120, tampoco, no tiene complemento, le pongo una rayita. Pero lo que sí pueden tener es el suplemento. Por ejemplo, suplemento, ¿cuánto sería? Suplemento de 117. 63. 63, mis, a ver, 10, correcto. ¿Suplemento de 148? 32. 32. ¿Suplemento de 120? 60. Ya está, así. Entonces, todo lo demás lo completas igualito. Ya aquí, este mío, se trata de un ángulo obtusángulo, ángulo obtusángulo, y eso sí. Solamente donde decía complemento le pones rayita porque estos ángulos, como son mayores que 90, de hecho que no van a tener complemento. ¿Ya? Y también me puede ayudar en la pregunta del balotario de quinto grado. Disculpe, en ahí lo que era de, en ahí, me podría volver a explicar, no le entendí bien. ¿Del complemento y del suplemento? Ya, a ver, mira. Vamos contigo a hacer la del 148. El 148, ¿qué tipo de ángulo es? Obtusángulo. Obtusángulo. Entonces, ahí le vas a completar obtusángulo. Como en esta columna se describía el complemento y no tiene complemento, le pones una rayita. Pero lo que sí tiene es suplemento. ¿Cuántos será el suplemento de 148? Restas. 180 menos 148, mis, 32. Ahora, mira del 32. ¿Qué tipo de ángulo es esto, estrella? Del 32. Agudo. Ángulo agudo. Este sí tiene complemento. ¿Cuánto sería su complemento de 32? ¿Cómo se calcula el ángulo, el complemento? 30 grados. 90 menos el ángulo que te dan. ¿Cómo se calcula para hallar el suplemento? Restando 180 menos el ángulo que te dan. Entonces, 90 menos 32 estrella, ¿cuánto será? ¿88? No, 88 no. 90 menos 32. 90. 90. ¿58? 58 no. Tampoco es 58. Sí, 58, mis, creo. Ah, ya, 90, ¿no? Correcto. Ah, 90, mis. Sí, está bien. En cambio, para el suplemento... Para el suplemento ya no se le restan 90, sino que voy a restar 180 menos 32. 180 menos 32. 177. 177 se pasa. Tú lo estás restando con 200, creo. 148. 148. 148. Correcto. En la anterior le estabas restando con 200, creo que estrella. Ajá. Listo. Mi, también me puede ayudar la pregunta 2. La 2. Diré la 1. La 1. La 1, ya. Ok, a ver, vamos a la 1 un ratito por acá. Ah, ya. La 1 está fácil, amigo. A ver, ¿qué nos dice la 1, Gabriel? Mi, nos dice ayer el valor de X y el perímetro de rectángulo de la figura es 50 centímetros. Si te está dando el perímetro, ¿qué cosa significa el perímetro? Entonces, mi, sería, o sea, si mi estado más o menos sería que lo de arriba te hago 3X, 2X, sería 2X más 3X igual a 50 y la respuesta sería 10. Claro, mis, de acá es 3X, 3X, 2X, 2X. Todo el perímetro, eso sí, no te olvides, a todo el perímetro que viene a ser 2X más 2X más 3X más 3X viene a ser a 50. Sumas todo esto y ahí descubres el valor de X. Nada más, Gabriel, eso nomás te pedía. Ya está. Otro problema, a ver, este, Joaquín, no sé, Miguel, Almendra, Adriana, de quinto, ¿otro problemita, Estrella? La 9. La 9, a ver, la 9, la 9 por acá. Y a la 9 también está fácil. ¿Qué vamos a hacer aquí, ve? Mis, este hipotenusa, porque está frente al ángulo recto, vale 15. Este cateto, porque es el costado, vale 12. Te pide calcular BC. ¿Tú sabes cuánto vale BC? No. No, le pongo X. ¿Qué hago, mis? Mi teorema de Pitágoras. ¿En qué consiste mi teorema de Pitágoras, mis? Ah, ya, hipotenusa al cuadrado. ¿Quién viene a hacer la hipotenusa? 15, mis. 15 al cuadrado será igual a la suma de mis catetos también elevada al cuadrado. O sea, de 12 al cuadrado más X al cuadrado. 15 al cuadrado, ¿cuánto es? No, 225 creo. Ok, 225 igual a 12 al cuadrado. Es 144. 144 más X al cuadrado. ¿A qué sería igual? A una resta. Correcto. A la resta de 225 menos 144. ¿Cuánto nos estaría quedando? ¿Cuánto es 225 menos... 81. 81 es igual a X al cuadrado. A 9. 9 al cuadrado. Exacto. Mi X tendría que ser igual a 9 porque 9 al cuadrado me da 81. ¿Ya? Correcto. Ahí está. A ver, un ratito ahora voy a tratar de abrir el documento de sexto, ¿ya? Para que nos alcance también tiempo con los de sexto. Es la 21. Es la 21. Es la 23. La 23. La 21. La 23. Ya, la 21 y la 23. Ya, no hay problema. La 21 es la 21. Ya, la 21. Ya, chicos, un ratito. Contar, si para ti es la 21, un ratito. La 22 y la 23. Ya, a ver, a ver. Si no, como digo, si empezamos con las diferencias, ya no hago ninguno mejor. Así que respetamos que alguien no entienda uno y que tú no entiendas el otro, ¿ya? 21 y 23. A ver, la 21. A ver, ¿qué nos dice Yamila en la 21? De sexto. Este es de sexto. Por favor, atienden los de sexto. ¿Qué dice, hija? Ya. ¿Cuál es el área de un rectángulo si su base es el triple de su altura y su altura mide, y dice, 10 centímetros? Ya, entonces lo planteamos. Me dice un rectángulo. Como no tengo, hay que dibujarlo, nuestro rectángulo. ¿Qué datos me están dando? Si su base, ¿qué cosa dice que su base es? Es el triple de su altura, o sea, va a ser 10, 3, o sea, 30. Correcto. Es el triple de la altura, Miss. Pero ya te están dando la altura. Si la altura vale 10, ¿cuánto vale? 30. 30. Entonces, Miss, esto es 3 por 10, 30. El otro lado también vale 10, pero no me está pidiendo solamente eso. Si no me pide su área. Correcto. El área del rectángulo, Miss, viene a ser base por altura. Por lo tanto, tengo la base, tengo la altura, reemplazo nada más. Listo. Vamos con la base. 300, Miss. Ya está. Ya, eso nomás. Ahora, en la 22, aquí lo único que yo quiero que hagan es esto, ¿ver? Miss, el triángulo primero A o B. Primero ubica, ay, aquí está A, perdón, lo voy a hacer con la reglita para que se esté derechito. Miss, me dice el área del triángulo A o B. Viene a ser el triángulo verde que estoy resaltando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula el área de ese triángulo? Base por altura. Ahora, exacto, de A o B entre 2, va a ser igual. Base, o sea, 4 por la altura, que también vale 4, pero entre 2. 4 por 4. 16 y 16 y 16 entre 2. Vaya, Miss, 8. Miss, es el área, es 8, un ratito, es 8 centímetros cuadrados. Perfecto. Miss, otro, otro, todavía no te entiendo. A ver, ahora te dice del triángulo ABC, ok. Ahora, fíjate en el triángulo, esto lo borro el verde para que no te confundas. Miss, ahora en el triángulo A, B, en este caso es otro tipo de triángulo. Pero el área no varía. El área para todo triángulo va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué voy a decir? Base por altura entre 2. Mi se la... Miss, que también es 4. Base, 4 por la altura, 4 entre 2. ¿Cuánto te estaría saliendo también? 4 por 4, 16. 16 entre 2, 8 centímetros cuadrados. ¿Ya? Miss, el agio y no lo puedo escuchar. Ok, ¿ahora me escuchas? Sí, Miss, pero no lo he podido escuchar. Pero lo entendiste, ¿sí o no? Porque me estabas diciendo que estaba fácil. ¿Sí o no? Ya. Ok. Ahora, a ver, del triángulo A o D. Ya. Miss, ahora vamos con el triángulo A o D. Vamos a hacer eso. A ver, Miss, de A, no la puedo ver. Mi amiga, aquí ahorita. Miss, no puede ver. Mi internet está un poco lento y no puedo ver la pantalla. Me estoy lajeando y su voz a veces me escucha entrecortada, como A, Y, y de ahí, y desde el frente se pasa la respuesta. Ya, a ver, como te digo, a veces por el internet a esta hora siempre, pero... Miss, ya lo vi, gracias. A o D, aquí mira, A o D, ahora vas a tener... El triángulo A o D, A o D, A o D es igual a su base ahora. Dos con cinco, ¿cuánto vale todo? Siete. Siete, mi siete por la altura que vale cuatro entre dos. ¿Cuánto te estaría dando? Catorce. Catorce. Catorce centímetros cuadrados. Nada más de esa manera tú haces ya los otros tres, ¿ya? Listo. Ahora la veintitrés por acá me dice, Miss, calcular el área de la región sombreada. Ok, aquí sí te pido que trates de hacerlo por partes. Por ejemplo, en este caso a ti te dice, vas a hallar el área de todo este triángulo que viene a ser la parte de arriba y después de este rectángulo, ¿ya? Después el área de este rectángulo, pero no es completo este rectángulo porque le vas a quitar esta puertita que viene a ser de color blanco. Entonces, primero vamos con el área roja, ¿ya? Con la área del techito. Para hallar el área del techito, ¿qué tendría que saber? Su base. ¿Cuánto mide toda la base? Todo el rectángulo, el cuadrado, valdría por tres, nueve. Tres, sí, correcto. Acá tres va a ser todo esto. Y entonces sería tres por la altura. Si toda la casa vale 4,5 y hasta la pared vale 3, ¿cuánto tendría que medir este techito de la altura? No estamos, Miss. Ajá. 4,5 menos 3. ¿4,5 menos 3 soles? 1,5. 1,5. A la altura, Miss, del techo vale 1,5. Base 3 por la altura, 1,5 entre 2. Eso viene a ser el área del techito. Ahora vamos con el área de las paredes, por llamarla así. El área de las paredes es un rectángulo grande, pero que le voy a quitar el chiquito. El rectángulo grande, o bueno, es un cuadrado, ¿no? ¿Cuánto por cuánto tendría que multiplicar? 3 por 3. 3 por 3. Pero a eso le voy a quitar lo que viene a ser la puerta chiquitita. ¿Cuánto es la puerta chiquita? 2 por 1. Claro, 1, 2 por 1. Sí, entonces, cada uno calculo y voy a sumar al final las dos respuestas, ¿ya? Nada más. Entonces, aquí sí te va a salir en decimal, porque 3 por 1,5 entre 2 te va a salir decimal. 2. Más, aquí te está saliendo 3. No más es lo que tienes que calcular y lo sumas. Y eso sería tu respuesta final, ¿ya? Correcto. Eso sería de sexto. A ver, de quinto. ¿Alguno? De quinto, ¿a mí me puede ayudar la número 2, por favor? Ya, la número 2 de quinto. A ver, ahorita lo reviso, amigo Gabriel. Ya, mientras los de sexto también vayan revisando alguna otra pregunta, como te digo, no todo, pero te doy a medias para que tú lo completes, ¿ok? A ver, un ratito, amigo Gabrielito, voy a buscar el de quinto, la 2. A ver, ahorita, ahorita. ¿Con los de sexto ya lo anotaron esto? Sí, misita. Ok, ya. No se olviden, chicos, trabajen con colores por partes, aunque sé, porque así te va a ayudar. También estoy tratando de hacerlo derecho. Ustedes también. Sé que puede ser una hoja bomba, pero háguenlo derecho. No chueco, no con lápiz, porque el lápiz peor a veces no se nota bien en la escaneada o en la foto. Traten de hacer full lapicero, solamente o lapicero negro o lapicero azul. Y si necesitan resaltar, será con las márgenes, no sé, algo, pero trata de que los números sean lapicero azul y negro y ordenado, ¿ya? No lápiz, por favor, no lápiz, porque si no, el detalle va a ser eso, de que estemos, lápiz, vas a decir, sí, he hecho bien, pero yo no lo he leído, yo no lo veo. Pues en este caso son diferentes circunstancias, chicos, que voy a tratar de que se pongan en mi lugar, imagínense revisar todo y encima que no se note. ¿Ya? A ver, Gabrielito, ¿qué nos dice en la 2? Me dice, en un jardín se va a construir una piscina circular de 6 metros de radio. ¿Cuántos metros cuadrados de superficie ocupará la piscina? ¿No has entendido de ese problema entonces? Luego puede cambiar, por favor, a la práctica del texto de la 20. Ya, ahorita, 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 a ver, ¿qué nos dice Gabriel? ¿Qué has entendido de aquí? Mis, que van a construir, en un jardín, mis, van a construir una piscina circular de 6 metros de radio y dice, ¿cuántos metros cuadrados de superficie ocupará la piscina? Exacto, o sea, lo único que te está diciendo es que dibuja la piscina circular y te están dando su radio. ¿Cuánto mide su radio? 6 metros. Cuando hablamos de superficie, tú bien, lo has dicho hace un ratito, ¿qué te está pidiendo? La superficie, ¿qué cosa viene a ser? La superficie, mis, ¿vendría a ser la mitad? No, la superficie, ¿viene a ser qué cosa? Piden la superficie, ¿qué te está pidiendo en concursos? Todo, todo, todo. Todo, todo, viene a ser el área. Lo que me estás preguntando aquí, mis, solamente es el área. Ve, como te digo, tú sabes la fórmula, pero si yo te doy un enunciado, tú tienes que llegar a entenderlo y a usar tu fórmula. De nada te va a servir que sepas, mi, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Te doy un problema y no lo sabes usar, ¿ya? Entonces, como me está pidiendo de la superficie, y la superficie se refiere al área, entonces, lo que aquí, ¿qué vas a calcular, amigo Gabriel? 3,14 por 6 al cuadrado. Claro, mis, pi por radio al cuadrado. Pi, está muy bien, 3,14, el radio vale 6, 6 al cuadrado y ya está, ¿ok? Eso es lo que nomás te está diciendo, Gabrielito. Mis, ¿y en la 3 cómo sería una pautita, mis, me puede dar? ¿Cómo sería? La 3, eso hemos resuelto también uno, por cuando hemos hecho perímetros. Mira, Gabriel, si todo a esta distancia roja que lo voy a hacer, ¿cuánto vale? No sé. Y ahora, ¿cuánto vale esta distancia? No, lo voy a hacer de otro color para que lo veas. A ver, ¿cuánto vale esta distancia verde? Sexta distancia verde, ¿cuánto vale también? Sexto. No, todos los pedacitos verdes, suma todos los pedacitos verdes. ¿Es o no es lo mismo que el rojo? Porque mira... 12, ¿12? Y el pedacito, mis, también sería de aquí hasta otra esquina. Todos los verdes, ¿cuántos suman entonces? 12 más 12, más 12, más 12, más 12. Hasta ahí ya tengo los dos lados del costado, los del lado derecho y el lado izquierdo. Ahora fíjate también en lo de abajo. ¿Cuánto mide toda tu base? ¿Cuánto va a medir cada pedacito que yo sume acá? Este, más este, más este, pedacitos verdes. ¿Cuánto crees que sume también? 20. 20. Entonces voy a sumar 20 más 20, porque son dos veces 20. Y nada más, eso te está pidiendo el perímetro, amigo Gabriel. Por ahí que tienes... Ya, eso lo sumas. Solamente... No, del 23, ¿cierto? Ok, aquí está. Mis, ¿le puedes hacer un favor? Es que bajes un poco tu volumen y de todos los demás, porque gritan y yo como estoy con audífonos, me duelen mis oídos. Tú más bien bájale el volumen de tu audífono. Ahora sí, era mejor que bajes el audio de tu laptop o el de tu audífono, porque si es que yo bajo, como digo, depende. Hay algunos audífonos que sí me escuchan bien, hay otros audífonos que no me escuchan bien. Exacto. Por eso, gradúa a la hija con el volumen, por favor, de tu computadora o con el de tu audífono, ¿ya? Por favor. Aún no lo cambio, por favor. Mis, ¿cuál es la fórmula de un trapecio? Base mayor más base menor por la altura entre dos. Mis, una pregunta del balotario. Ay, amiga. Sí, mi amiga, este... Para hallar su área, mis. Ese es para hallar el área, hijo. Ya, mis. Ah, esa es la pregunta dieciocho. Dieciocho, a ver, ya. Base mayor más base menor por la altura entre dos. Todo eso entre dos. Ya, a ver, mi amiga. Tu duda, amiga, Yamile. Mis, ¿me escucha? Mis, no la puedo escuchar, se ha lajeado. Te escucho, amiga Yamile. A mis. Dice, ¿a qué altura está la cometa Diana? Si su cuerda es ocho metros y tendrá que moverse seis metros para situarse debajo de ella. ¿Multiplico, multiplico ocho por seis? No. Lo que a ti te está diciendo es lo que me has dicho hace un ratito, lo que han hecho en quince. Ajá. ¿El teorema de Pitágoras? ¿Ocho por seis entre dos mis? Mis, no la puedo escuchar. ¿Y tanto con...? ¿Ya? El teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras consiste en eso. Cuando tú tienes las medidas de una hipotenusa y de sus catetos, lo único que harías, ¿qué cosa es Yamile? ¿Cómo vas a plantear? Ya sé, mis, ya sé, ya sé. Ah, la hipotenusa va a ser ocho al cuadrado, 64, 64 al cuadrado, 36, y B al cuadrado, lo demás se resta. Correcto. Nada más, nada más. Ve, mis, solamente es aplicación de mi teorema de Pitágoras. ¿Para qué te sirve el teorema de Pitágoras? Para hallar alguna distancia que puede ser una distancia horizontal o hasta una diagonal que viene a ser la hipotenusa. Para descomponer. Sexta. Ya, corre. ¿Alguna otra duda, hijos? Nada más. Solamente le escucho las dudas de mi amigo Gabriel y de mi amiga Estrella López. Yo le quería decir... Un ratito, un ratito, un ratito, porfa. En quinto, ¿alguien más? En quinto, ¿todo está claro? Ya, ojo, sí, 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 por ahí, en quinto ya. A ver, si por ahí de quinto hay alguna duda, mañana, por favor, me dices, ya, la última oportunidad en el curso de aritmética, un ratito lo vemos para que ya termines con geometría, ¿ya? Con sexto, en cambio, sí, solamente me veo hoy. ¿Cuál es la duda sexto, hija? Lícita, lo que está el 18, esa es la respuesta que tenemos que resolver todavía. Tienes que resolver y añadir el valor de todo todavía. O sea, dice, desde Pitágoras sería 8 al cuadrado, ¿sí o no? Sería... Ajá. Ay, no entiendo. Ya está, ok. No estoy entendiendo, me lo puedo explicar, por favor. A ver, ya, a ver, mi amiga, este, Kimberly, mira. Mira, sería 64 igual a 36 más 2 al cuadrado, después de 64 más... Ahorita, Gabrielito, ya la voy a explicar, gracias, a ver, mira, te dice, ¿a qué altura? O sea, por eso yo le he puesto aquí una distancia de BB, yo no sé, mis, por eso le he puesto B, yo no sé la distal. ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura que se encuentra esta cometa? Si su cuerda tiene 8 metros? Generalmente la cometa, nosotros está así volando, ¿cierto? En diagonal. Y tendrá de qué moverse 6 metros para situarse debajo de ella. O sea, desde aquí, desde donde está este puntito negro, dice que se hace 6 metros para ponerse debajo de la cometa. O sea, esto vale 6 metros y aquí la cuerda tiene 8 metros. Como están formando un ángulo recto, se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado igual a los catetos también elevados. Yo digo, 8 al cuadrado, ¿cuánto será ahí? 64. Correcto. 6 al cuadrado. 36. Más B al cuadrado. ¿Qué se hace con este 36? 34 menos 36. ¿Lo restas o puedes ver con qué número queda el S o B? Exacto. 64 menos 36, ¿cuánto es? 28. 28. Muy bien, gracias, amigo. 28 igual a B al cuadrado. Por aquí que algunos digan, Miss, no tiene raíz exacta. Ok, no hay problema. Pero lo que tú sí sabes es que 28 es igual a 7 por 4. Entonces, este que está como potencia, lo vamos a poner como la raíz de 7 por 4 igual a B. Tú sí sabes la raíz cuadrada de B. O perdón, de 4. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 4? 2. 2. Raíz cuadrada de 7, ¿tiene? No tiene, Miss. Entonces, lo dejamos 2 por raíz de 7 igual al valor de B. Y nada más. ¿Mis así? ¿O a Miss? 3, 7, Miss es 2, ¿cómo hay tanto? Bueno, depende de ti. Pero para mí, así nomás lo dejemos. ¿Ya? Listo. Ok. Entonces, creo que hemos podido resolver algunas dudas de los que tenían tal vez la inquietud. Miss, una duda. ¿Están haciendo bien? Ya, entonces, a ver, con nuestros amigos de quinto, ya, por favor, con mis amigos de quinto un ratito, si es que hubiera dudas de quinto, mañana en aritmética, por favor, me hacen llegar. ¿Ya? Entonces, si hasta ahí estamos con los de quinto, no se olviden sus videítos de su cuaderno de geometría hasta el día viernes con sus datos para poder guardarlo en mi directorio de su celular. ¿Ya? Listo. Entonces, con los de quinto ya pueden estar saliendo. Con los de sexto, a ver, dime, ¿cuál es tu duda de sexto? No tengo una duda. El viernes vamos a vendar nuestro cuaderno por correo o por WhatsApp. Ay, mi amiga, no me he entendido. A ver, más bien, lo que te he pedido, un ratito, a ver, con más bien, por favor. Más bien, lo que te he pedido, hija, es un video corto, un video corto de tu curso de geometría a mi WhatsApp personal, a mi número. Eso es lo que te he pedido, Magriel. ¿Me entendiste? Sí, mi hija. Ok. Más bien es hasta el viernes. Si lo puedes hacer hoy, genial. Si lo puedes hacer mañana, también. Pero máximo es hasta el día viernes. ¿Ya? Listo, amiga Magriel. Ahora sí, amiga Kimberly, ¿qué me decías, hija, de sexto? ¿Qué me decías de sexto, Kimberly? Kimberly, ¿alguien más de sexto, alguna duda? De mi hija, amor, rojo. De mi hija, la dieciséis. La dieciséis, a ver, vamos a ver la dieciséis. La dieciséis también está similar, va a ser dos propiedades. Aquí, por ejemplo, tienes varias formas de resolver. Cuarenta, ok, con los de quinto, hijos, nos vemos mañana. Chao, chao, hijos, cuídense, gracias. A ver, todos los días. Para el sexto, mira. Tengo cuarenta, chao. Tengo cuarenta, tengo ochenta. Tú puedes decirme, Kimberly, cuánto me falta aquí este ángulo rojito que lo voy a poner. ¿Para que llegue a ciento ochenta? Exacto. Para que llegue a ciento ochenta. Muy bien. Ciento treinta. ¿Cuánto ya tengo? Ciento treinta, falta. Ya tiene, ya tiene ciento treinta. Ciento treinta. Pero la suma de los ángulos interiores del triángulo, ¿cuánto es? Ciento treinta. Ciento treinta. Por lo tanto, ¿cuánto me falta? Ciento se... Ciento treinta, ¿cuánto me falta? Ciento treinta. No, ciento sesenta no. Sesenta, cero. Sesenta, ¿no? Sesenta, ajá. Sesenta. ¿Por qué? Porque cuarenta más sesenta, cien más ochenta, ciento ochenta. Ahora, tú sabes... Ciento treinta. Trescientos sesenta. Como te digo, hay varias formas. Yo, por ejemplo, para mí, me conviene ahorita completar así mis ángulos. Si tú lo has hecho de otra, también sé que te va a salir. Por ejemplo, ahora, todo esto es media vuelta. Y tú sabes que media vuelta, ¿cuánto vale? Ciento ochenta. Ciento ochenta. Ya tengo sesenta, ya tengo cincuenta. ¿Cuánto me faltaría aquí? Mis, sumaría ciento diez. ¿Cuánto me faltaría? Ciento. Setenta. Setenta. Un ratito, el teorema de hace un ratito. Mis, si tengo un triángulo... ¿Cuánto más treinta y dos? Exacto. Si tengo dos ángulos internos, me va a dar el ángulo externo. Por lo tanto, X me va a dar igual a cuánto? A treinta y dos más setenta. Claro. Mis, aquí está la suma y listo. Eso sería mi procedimiento. ¿Ya? Ciento dos. Ciento dos. Ciento dos. Ya, entonces, listo. Como te digo, mira, estoy hablando. Siempre hay un procedimiento. No quiero ver solo respuestas, ¿ah? De la mayoría está para que hay un procedimiento. Así que, por favor, voy a revisar eso. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, hasta ahí nos quedamos con los de sexto. Por favor, cualquier otra indicación lo voy a dar por medio del WhatsApp. ¿No? 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 ¿Ya? ¿No? 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 No hay problema. Nos vemos, entonces, el próximo viernes. ¿Ya? Cuídense, por favor. No. Cuídense. Igual, chicos. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. ¿Qué tal le podemos enviar a nuestro avance de cuaderno? ¿Cómo? De todo. O sea, toda la revisión del final de tu cuaderno. Todo lo que yo quiera hacer. ¿Todo lo que yo quiera hacer? ¿Todo lo que yo quiera hacer? Sí. Si también tienes en folder, también me dices, Miss, ya acá está mi prácticas, que yo lo tengo en mi folder. Ok, entonces, todo eso te va a sumar. Si tienes folder, tienes cuaderno y veo qué has estado haciendo, te pongo de frente a tu 20. Pero si tu cuaderno me muestra cinco hojas de toda la clase del año, ahí yo diré, no has trabajado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero verificar, por favor. ¿Cómo has estado trabajando? ¿Cómo has estado trabajando? De álgebra y de geometría. Y ya se acaba con matemática. Ya ves, ya está. Listo, chicos. Entonces, con eso sería todo, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me falta copiar. Hasta luego, chicos. Cuídense, por favor. No falten. A los amigos turistas que vienen una clase, si una clase no, no falten. Día que no se examen, lo voy a sentir mucho, ¿ya? Cámaras van a tener que estar activadas. Sí o sí. Yo te voy a irme un deseo por Navidad. Y va a ser que voy a tener mi cámara encendida, pero yo también quiero que nos cumplan el deseo. No ponga ejercicios difíciles en el examen. Voy a poner mi cámara, recordándome de ella. Te voy a expresar, Luis. No hay problema. Listo. Ok, chica. No hay problema, misita. Voy a irme a hacer mi clase. Yo también voy a irme a hacer mi clase. Esta estrellita, tu cuaderno de aritmética y de geometría. En el caso de quinto tenemos aritmética y geometría. Ustedes me tendrían que enviar dos videítos. Uno de aritmética y uno de geometría. Ay, a mí, gracias. Eso será mi duda. Ok. Listo, chicos. Nos vemos entonces con todos, ¿ya? Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Aprovechen, por favor, terminen. Ya está. Listo, no, mi amiga, que ahorita. Vamos a rendir el próximo miércoles nuestro examen de la manera correcta, ¿ya? Entonces, a ver, muy buenas tardes con todos. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que voy a el día de hoy registrar y anotar todos aquellos de mis amigos que tienen sus cámaras. ¿Para qué? Para que el día del examen, por favor, con aquellos que tengo justamente el poder trabajar con las cámaras correctas, ellos podrán dar el examen en esa fecha, ¿ya? Los que tenemos el inconveniente de la cámara, chicos, lamentablemente vamos a tener que programarles en otra fecha, ¿ya? Porque sí o sí tenemos que hacer el uso de nuestras cámaras. Entonces, hoy día yo hago mi lista que le voy a pasar en el caso de la tutora y el coordinador para poder ver cuántos alumnos disponemos de nuestras cámaras sin ningún inconveniente para poder dar la evaluación de la manera correcta. En cambio, con aquellos que el día de hoy estemos sin la cámara, entonces tendré que hacer una lista aparte para poder registrar quiénes son con los que tenemos ese inconveniente. Ya, entonces, por aquí, por ejemplo, con nuestros amigos de quinto, ya sabemos ya quiénes sí son los que tienen, ya ellos hemos dicho que cada clase se le felicita y siempre se le está considerando, ¿cierto? Hay una consideración por aquellos de mis alumnos que trabajan con la cámara encendida sin la necesidad de estar exigiéndole a cada rato, enciende, prende tu cámara, quiero verte, que por favorcito, te llamaré lista, no, ¿ya? ¿Y eso? Yo sé que mi internet estaba muy lento y no me pude unir, ¿no? ¿No podría decir que acordaron? Ok. Lo primero que te estaba pidiendo, hijo, es que activemos las cámaras sí o sí, porque necesito tener una lista de aquellos alumnos que tenemos la cámara y que la podemos trabajar y usar durante el examen sin ningún problema, ¿ya? Con aquellos que no me enciendan la cámara, para el día de la evaluación no les podré, no van a poder estar ahí para que puedan rendir su examen a la hora o a la fecha. Ya programaremos otro día viendo de acuerdo a que si no tenemos la cámara, yo no puedo controlar. Entonces, también ahorita te voy a explicar cómo es lo que se les piensa tomar la evaluación, que va a ser un poco, un poquito diferente a las anteriores y que tal vez ya en algunos otros cursos les hayan estado comentando. Entonces, necesito poderles decir, ¿ya? A ver, por aquí, por ejemplo, de mis amigos que estamos con la cámara encendida y quiero verificar, ¿ya? No sé si es que hay alguien más que está encendido y ahorita no lo veo, justamente quiero verificar, ¿ya? Aquí, a ver, un ratito, mientras vamos ingresando todos, todos, a ver, ¿estamos ya un gran grupo? Sí, pero faltan, a ver, unos cuantos. Ok, a ver, por aquí a mi amiga Estrella, Joaquín, mi amiga Adriana, mi amiga Yamilé, mi amiga Almendra, mi amiga Kimberly. Ahí a ellos les veo sin ningún problema. A todos los demás, ahí está, mi amiga Quiera también, ahora sí ya me apareció, perfecto. Ok, ok, a ver, justo a mi amigo Alex, ahora sí, ¿ves? Correcto, también ya te estoy visualizando, amigo. Ya, ok, como digo, a ver, justamente verificamos, chicos, cosa que en el examen recién no digas, mis, no sabía que mi cámara no se prendía, mis, no sabía que mi cámara no me acepta, o mis, no sé si es que se ve borroso. Entonces, para evitar esas sorpresas durante el examen, ahorita, ya, ahora, por favor, si no voy a tener que hacer una lista, la lista de los observados, y eso implica que ya en Navidad, Año Nuevo, así estaremos tomando tu examen. ¿Quién quiere pasarse hacia esas fechas? Nadie, sí o no, ya queremos estar cumpliendo cuando se les ha dicho a ustedes su evaluación, que nos toca el próximo miércoles, ¿ya? Ok, ahora sí ya les veo, ok, más a mis amigos Gabriel, a mi amigo Antonio, a mi amigo Pierito, también ya está. A mi amigo David, es el que le veo borroso, hijo. A ver, no sé si es que sea la cámara, o estás enfocando alguna parte de tu casa que está un poco borrosa. A ver, por aquí también, ¿quién más le estoy visualizando? A ver, ¿quién más ha encendido la cámara y que no ha mencionado su nombre? De mi amigo Steven, estoy viendo el logo de tu computadora, me parece. Es un poco tarde por el problema de mi internet. Mis, no sé qué le pasa en el actor, que no puede encender mi cámara. Mis, mis. Ahí está. A ver, un ratito a ver con mi amigo Steven, un ratito a mi amigo Gabrielito, a ver, un ratito a Steven. Un ratito, un ratito, uno por uno, si no, mi amigo Gabrielito, a ver. Steven, ¿has intentado encender tu cámara en otro curso y te han comentado que sí te ven o solo ahorita recién es lo que te estoy diciendo? Mis, en otros cursos sí me pueden ver, mis. Y ahorita recién no. Y yo solo veo cuando de la cámara. Sí, el detalle es eso, que yo también veo el logo, pero de la marca, me supongo, de tu laptop, pero no te visualizo a ti todavía. Ya, a ver, todavía un ratito trata a ver. Ya, mi amigo David, ahora sí, hijo, ahora sí, perfecto, te estoy viendo. Bueno, mi amigo Gabriel, sí, también te veía, hijo. Si eso me preguntabas, también estoy correctamente visualizándote. Por aquí, mi amiga Tracy. Sí, quiero que pueda apagar un ratito mi cámara porque se me está poniendo el intermedio y ahorita voy a verlo. Ya, a ver, un ratito ya, ok. A ver, por acá mi amiga Tracy también la estaba tratando de ver, pero creo que ya se desactivó otra vez. A ver, ¿dónde está mi amiga Tracy? Tracy, Tracy, por acá. Me está prendida la cámara. Oh, ahí está. Solamente que estoy viendo tu cuadro, hija. Quiero verte a ti, porque ese día del... Ahora sí, perfecto. Un poquito más, un poquito. Sí, ya nos conocemos ya. ¿Por qué tenemos que estar tímidos, hija? Más bien ya nos vamos a despedir y nos vamos a extrañar después. Después, si ya no hay nadie, que vas a escuchar una voz de tu computadora que te esté ahí fastidiando. Prende tu cámara, prende tu cámara. ¿Ya? Correcto, listo. Estamos ya a la penúltima chicas reunión, o chicos y chicas, a la penúltima reunión de vernos. La siguiente ya la evaluación. Casi con eso, después otros cursos. Y terminamos. Ok, mi amiga Magdiel. Perfecto, ahora sí también te veo. Por ahí también le veo a mi amigo Antonio. ¿Ahorita dónde está mi amigo Antonio? A ver, Antonio, acostumbrémonos para trabajar durante todo, ¿no? Un ratito que me ve y ya lo desactivo. ¿Ya? Porque durante el examen, como ustedes ya lo van a tratar de ver en la plataforma, yo no voy a compartir mi pantalla. Entonces, yo te voy a estar viendo a ti. A todos les voy a ver. ¿Ya? No voy a estar compartiendo la pantalla. Entonces, por ahí, que también a mí, en mi caso, a veces el internet, cuando se comparte la pantalla, como que un poquito se hace lento, ¿cierto? Pero como en el examen, ya ustedes van a empezar a desarrollar. Por ahí que no nos va a pasar esas cosas. Esperemos. ¿Ya? Lo que mi duda es sí de mi amiga Nazaret, que no la observo todavía. También mi amiga es, la duda es de mi amiga Valerie. Mi amiga Ángela también ya la había visto hace un ratito, pero ahorita igual desactivó. ¿Tiene o no tiene? Repito, el que tiene, está activado toda la cámara. El que no, te voy a tener que hacer una lista. Y no quiero hacer esa lista, por favor. No me obligas a hacer una lista que no va a dar el examen en esa fecha. ¿Ya? Este, mi amigo, ¿quién más por acá? Adriano, hijo, si es que estás trabajando igual en el celular o en el computador. ¿Estás viendo, Miss? Yo porque de mí a mí, mi cámara ya me parece prendida que me están viendo. A ver, dame unos segunditos, entonces, por ahí. Repito, por ahí estoy diciendo el nombre que todavía no visualizo. Puede que haya una cierta demora, puede ser. Entonces, voy a estar ahí atento a tu letra si es que cambia con tu foto. O bueno, con tu cámara. ¿Ya? Después a mi amiga Alison. Lo aprendí desde cuando Steven empezó a hablar de ese problema de su cámara, desde yo lo aprendí. Ah, ya, ok. A ver, ahorita entonces lo reviso. Y ahorita vamos a estar viendo. A ver, de mi amiga Alison es el detalle que ella a veces viene, no viene, está en ese trance de las clases. Hoy día vino, pero igual no la puedo visualizar. Y después acá mi amiga Zoe, tampoco ya no la estoy viendo. Mi amigo Kelvin, mi amiga Kiara, también ahorita no la estoy visualizando. Mi amigo Renzo, mi amiga Yacira, igualito estoy con este problema. A ver, entonces voy a llamar lista con aquellos que primero no tengo ninguna dificultad de la cámara. Ya, ahorita entonces con quinto. En geometría, en geometría, a ver un ratito dónde estamos aquí. Geometría con quinto y después con sexto. Aquí estamos, en quinto. A ver, mi amigo Gabriel, él sí tenía su cámara. Ahorita me dijo que estaba este, un ratito en visualizar. Mi amigo Gabriel, no hay problema. Mi amigo Patrick Avila, ¿ya ingresó? Patrick Avila. Patrick, Patrick Avila, todavía no está. Mi amigo Piero Chipana, también está perfecto, amigo Piero. Mi amiga Estrella, también muy bien con su cámara. Mi amigo Adriano, a ver, todavía no te visualizo, hijo. Te voy a pasar la voz si es que te veo, ¿ya? Después está por acá mi amigo Joaquín, también está perfecto. Mi amigo Renzo, Renzo contigo, hijo. ¿Tienes cámara o no tienes cámara, Renzo? A ver, amigo Renzo. Ahorita lo activo. Ya, ahorita, ahorita, hijo, ahorita, ahorita, si no se me pasa el tiempo revisando cámaras, no más. Miguel, ¿dónde está mi amigo Miguelito? Todavía no ingresa, mi amigo Miguel. Alison, Alison me dice que paré el examen recién, pero mientras yo no puedo visualizarte, hija, no te voy a poder considerar. Jeffrey, todavía tampoco ingresa. Angelita, Angelita, ¿dónde estás? Si te había visto. A ver, Angelita, un ratito, ¿dónde estamos? Angelita, Angelita, ahí estás. Ángel, ¿estás con la cámara activada o ya la has desactivado? A ver, ahí está. Muy bien, amigo Renzo. Ahora sí, así quiero trabajar, hijo, así hasta el último. Justamente, si es que por ahí hay algún inconveniente, lo vemos ahora, para que en el examen no tenemos el inconveniente. Porque no sé si ustedes han leído el comunicado que se les ha enviado ayer al WhatsApp y dijo, ¿no? Con los alumnos que tienen la dificultad del Internet, a veces te enviaba por WhatsApp el examen y dabas, pero en este caso no. Así que no vamos a poderle darle la solución de que no estoy en el Internet o no tengo la cámara, mándame por WhatsApp, no. Tendrás que dar otra fecha. Mis disculpes, mis disculpes, de mí el otro día que le pedí el examen y mi cita, era porque de mí mi cita, mi Internet me había sacado del examen. Ya, sí, por eso, ese es el detalle, sí, también se está revisando lo que es el sistema, todo, como digo, no solamente a veces pueden pasar algunos errores, pero en el caso era uno, un caso era de Macbiel nada más que por ello se dio. Entonces, en este caso, también vamos a tener cuidado al momento de enviar las respuestas. Ahorita les explico cómo vamos a hacer su evaluación, ¿ya? Magdiela, entonces, también tiene la cámara, mi amiga Adriana, ¿dónde está Adriana? Ahí está, ya también la veo sin ningún problema. Mi amigo Sebastián, bueno, él tiene, este, Almendra, Almendra, ¿dónde está mi amiga Almendra? Por aquí, Almendra, Almendra, ¿dónde estamos Almendra? No te visualizo, hija, a ver, Almendra, 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 ahí, aquí estás, aquí estás, si no, aquí estás con tu fondo y no se te ve bien, pero, o sea, se ve el fondo más que a ti, ¿ya? Mi amigo Steven, todavía no le tengo la cámara, mi amigo Emanuel, tampoco todavía no ingresó, ok, ya, con Quinto ya tengo registrados ellos. Con Sexto estoy sin ningún problema con los siguientes alumnos, a ver por acá, Alex Astete está activo, sí está, muy bien. Después está mi amigo Leonel Campón, este, Patrick Oyechawa, Patrick de Sexto, Patrick de Sexto, Patrick, 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 no está. Zoe, mi amiga Zoe, 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 ahí está, muy bien mi amiga Zoe, después estamos Yamile, también perfecto, mi amiga Yacira, ¿dónde está Yacira? Sí, vi que había ingresado, pero ahorita no le veo que esté activo la cámara, a ver, Yacira, 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 Guaman, ya, te escucho hija. No puedo, no puedo poner la cámara, se va a internet. Pero has intentado encender tu cámara en otros cursos? No. Ya, ese es el detalle, ve hija, cómo sabemos si para el examen sí va a durar bien en tu cámara y ahora no. A ver, enciende hija, si es que se sale, igualito, vuelves a ingresar la reunión. A ver, intenta, por favor, activar la cámara, Yacira, ahora, porque durante el examen, como digo, peor voy a tenerte que decir, no vale tu examen, vamos a programar otra fecha, ¿ya? Activa la cámara, por favor. Kiara, ¿dónde está mi amiga Kiara? Ahí está, muy bien mi amiga Kiarita, si la veo. Mi amiga Celeste, ¿llegó a ingresar Celeste? Todavía. Tracy, Tracy, también estábamos por ahí, ¿no? ¿Dónde está mi amiga Tracy? Tracy, a ver, otra vez ya desactivo la cámara, chicos, a ver, ¿activas la cámara, por favor? Tracy, Tracy, a ver, ¿dónde está mi amiga Tracy? Ya, ¿activamos la cámara, hija? Ya, ahorita, ahorita, para que estemos así. A ver, Tracy, Tracy, sí tenemos, sí tenemos la cámara. Este, Juan Diego, todavía no le veo que ha ingresado, después me falta, Brisa, Brisa tampoco, Damaris, 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 todavía. David, sí la estaba viendo, ¿cierto, David? David, después, Anthony Rondón, también, después mi amigo Kelvin Solís, Kelvin, Kelvin, ¿dónde estamos Kelvin? La cámara, hijo. Kelvin Solís, la cámara. Kelvin Solís, ¿dónde está, dónde está en clases Kelvin Solís? Kelvin Solís a la una, Kelvin Solís a las dos, Kelvin Solís a las tres, todavía voy a ponerla acá en asistencia, hasta que me dé un signo de vida. Nazaret, está mi amiga Nazaret, a ver, Nazaret, tu cámara, hija. Mis, ahorita estoy desde otro dispositivo, para el examen, me voy a conectar de otro dispositivo, porque ahorita estoy en laptop. Pero en el laptop sí tienen cámaras. No, mis, aquí no me dejan encender la cámara. Mi amiga Valerie, Valerie Vega, Valerie Vega, Valerie, Valerie, ¿dónde está mi amiga Valerie Vega? Dime, Tracy, ¿quieres alguna duda? Misita, este, yo, este, cuando prendo mi cámara, mi internet se vuelve lento, y ahí a veces mi cámara misma se apaga. Su cámara misma se vuelve, Tracy. Mi internet a veces me apaga. Ya, a ver, ahorita vamos a ver. Este, Valerie, con Valerie estaba preguntándole, Valerie Garay, ¿tienes cámara Valerie? Valerie, ¿tienes cámara? Valerie Garay, Valerie Garay, ¿está dónde está mi amiga Valerie? Valerie Garay. Después, por aquí está, a ver, ¿qué más me está faltando? Kimberly sí está, ¿cierto? Kimberly no hay problema. Valerie Garay, es la que no escucho. Después, ¿qué me está faltando por acá? Mi amigo Miguelito, que también ingresó. A ver, Miguelito, encendemos la cámara, hijo. Necesito anotar todos los alumnos. tenemos que tenerlo en, en la clase, la cámara prendida, ¿o no? Sí, ahorita, hasta mínimo, que te quiero dar unas indicaciones, por favor, quiero probar eso, que todos encendamos la cámara y que no tengamos ningún problema, ¿ya? Por ahí, que después, cuando empiezo a compartir la pantalla, tal vez, para que no se salga de la reunión, podría aceptarte, pero ahorita, mínimo, que estoy dando las indicaciones y que te voy a explicar bien cómo va a ser el examen, quiero ver, por favor, que todos estemos funcionando con nuestras cámaras de la manera correcta, ¿ya? Por ahí, sí, siempre en mí, a veces puede haber una que otros momentos, ¿no? Con el internet, a mí también me ha pasado y yo también le entiendo por eso a ustedes, pero mientras no, acostumbrémonos a usar, ¿ya? Ok, Miguelito, muy bien, ahora sí te veo, hijo, ya está. Entonces, a ver, no sé si es que algunos cursos de matemática, tal vez, le hayan estado explicando, la evaluación de este bimestre, chicos, va a variar, ¿ya? No todo el examen va a ser en la plataforma. Ustedes usualmente ingresaban, respondían las preguntas y al toque te daba tu resultado, ¿cierto? Ahorita no, en este último examen no va a suceder eso. Solamente el examen va a estar, va a contener 12 preguntas, ¿ya? Total, el examen va a tener 12 preguntas. Del 1 al 8, del 1 al 8, hijos, cada preguntita va a valer un punto, ¿ya? Entonces, del 1 al 8, tienes un punto. Quiere decir que hasta ahí ¿cuánto tendrías de nota? Si todo haces bien, ¿cuánto tendrías de nota? 8. 8. 08. 08. Con eso, ¿apruebas o estás todavía desaprobado? Desaprobado. Desaprobado. ¿Cómo llego al 20? El detalle, chicos, que la otra parte, que es la mayoritaria, el mayor porcentaje de ese 20 que tú quieres, va a ser con el procedimiento que te va a implicar 4 preguntas que van a estar. O sea, son 12 preguntas en total. Del 1 al 8, en la plataforma vas a marcarlo. Mis alternativa A, mis alternativa B, o mis verdadero, mis falso, dependiendo del tipo de pregunta. Y 4 más van a ser con desarrollo. Quiere decir que las 4 últimas preguntas, tú vas a resolverlo en una hoja, que ya tal vez se les va a mandar en un formato, en una hojita adicional, 4 problemitas. Esos 4 problemitas, chicos, le van a tomar una foto. Para eso también te pido, por favor, que trabajes en el día del examen con un celular cerca porque vas a tomarle foto y me vas a enviar a mi WhatsApp personal el procedimiento de esas 4 preguntas. Yo cuando lo reviso, voy a ver, ¿no? A ver las 4 preguntas, cómo las resuelto. Así está bien. Has llegado a la respuesta y tu procedimiento también es el correcto. Entonces, te pongo tus 12 puntos en el sistema más tus 8 que has hecho en la teoría o en la plataforma, tendrías tus 20 puntos. En cambio, si yo veo en el procedimiento que solamente me has mandado de 2 preguntas o solamente me has mandado de 3 o de 1, te podré sumar 4 puntos nomás o 5, dependiendo. Esos 12 puntos, chicos, yo los voy a colocar de acuerdo al procedimiento que tú me vas a enviar. ¿OK? Eso que quede bien claro. Son 12 puntos que yo te voy a colocar de acuerdo a lo que tú hagas. ¿OK? Ahora, otra cosita más que dice en el balotario o, bueno, que dice en el comunicado que les han mandado ayer es que las preguntas no van a ser iguales al balotario. ¿Ya? No van a ser iguales. Lo que sí van a ser son parecidas o van a ser similares. ¿Qué significa eso? Si en un triángulo, por ejemplo, yo te puse valores parecidos, ¿no? 3, 4 y 5. Ya en el otro yo te puedo poner 8, 2 y 6. Ah, ya. Como el procedimiento es lo mismo y tú sabes qué hacer, al momento resolverás y me mandarás tu solución. De hecho, que van a ser parecidos. Parecidos. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo va a tener el examen? El examen, ahí también te estaba diciendo que va a durar una hora. O sea, por ejemplo, si empezamos desde la 1, imaginemos que empezamos desde la 1, te voy a dar un tiempo de hasta las 2 para que hagas todo lo que te he pedido. ¿Qué cosa te he pedido, miss? A que resuelvas del 1 al 8 en la plataforma que es en la ola virtual y las 4 preguntas desarrolles en una hojita, le tomes foto y me envíes a mi WhatsApp. ¿Ok? Hay solo de las 4 últimas. No te pido que me vas a enviar el procedimiento de todo, sino de las 4 últimas. A ver si te he entendido bien. Las primeras... ¿Ocho? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Las primeras 8 preguntas para hacerlo en el aula virtual, pero las 4 últimas las voy a hacer, no voy a hacer en una hojita y te voy a enviar por WhatsApp. Correcto. Lo has entendido muy bien, hijo. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Del 1 al 8 lo van a hacer en el aula virtual marcando como ustedes ya saben. Pero las 4 últimas yo los voy a corregir de acuerdo a lo que ustedes me envíen a mi WhatsApp personal. ¿Ok? Entonces, recomendaciones, Miss, para que nos vaya bien en la evaluación. ¿Dime? Me hice una pregunta. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? Las 8 primeras preguntas y eso lo marco. Pero cuando... Exacto. Exacto, exacto. O sea, todas las preguntas van a estar en el aula virtual. ¿Ya? Todas las preguntas van a estar en el aula virtual. Pero las 8 primeras van a tener alternativas. En cambio, las 4 últimas no van a tener alternativas. No vas a marcar nada tú porque eso va a ser con procedimiento que me tienes que enviar a mí. Eso es lo que te quería explicar. ¿Y si eso lo vamos a imprimir lo que está en el aula virtual? No, no es necesario que lo imprimas. Las 4 preguntas, por ejemplo, ¿no? Te mostraré un gráfico o te puedo dar un enunciado. Tú lo desarrollas. Es como en el examen, ¿no? A veces cuando había un enunciado, tú tienes un espacio, lo resolvías y eso yo corregía. Igualito. Tú haces el procedimiento, haces la resolución y me vas a enviar a mi WhatsApp. Entonces, ahorita, cuando te comparto la pantalla, te voy a volver a escribir mi número de celular para aquellos que no lo tienen. Porque, repito, si tú no me envías procedimiento, ya solamente te quedarías con la nota del aula virtual, que máximo es 08. Por lo tanto, estás desaprobado. Pero si por ahí, de las 8 preguntas, solo has hecho bien 3, solamente has hecho 4, te vas a quedar con la nota de 04, ¿ok? Entonces, sí o sí, me vas a tener que enviar a mi WhatsApp personal el desarrollo de las 4 últimas preguntas. Y, Miss, ¿por qué nos dices todo esto ahorita? Porque el próximo miércoles ya tenemos con ustedes la evaluación. Con ustedes ya empezamos el próximo miércoles. Entonces, como nos vemos de una semana hasta la otra, en el caso de sexto, les estoy explicando bien. Ya en todos los cursos de matemática también van a hacer esto, ¿ok? Sobre la resolución y procedimiento. Entonces, ya seguro les van a explicar en aritmética, en razonamiento, en álgebra. Pero, bueno, yo me estoy adelantando porque si no, el próximo miércoles no quiero sorprenderlos o no quiero decir, Miss, no sabía que tenía que enviar, no tengo celular, mi mamá llega en la noche. No. En el plazo de la hora, ahí me tienes que enviar el procedimiento. Yo no voy a aceptar que me envíen después. Miss, ¿te puedo enviar a las 7 de la noche? No. Ya estás, ya no te puedo aceptar esas preguntas, ¿ok? Solo te voy a calificar con lo que me hayas resuelto en el examen, en el aula virtual o con lo que me mandes. ¿Ya? Eso te voy a pedir, por favor. Este, lo que sí, les voy a poder, como digo, exigir, es el uso de las camaritas que justamente ahorita estamos viendo, ¿no? Que por ahí sí se nos puede ir, pero inmediatamente tratamos de ingresar otra vez, ¿ya? Puede estar lento, sí, pero regresamos inmediatos. Como digo, a mí me ha pasado, sé que también nos pasa o a veces se hace lento, se escucha entrecortado, esos problemitas, sí, sé que existen, pero a pesar de eso vamos a tratar de, de, de tratar de dar un buen examen, ¿ya? Eso es lo que las indicaciones que les quería dar respecto a la evaluación final. Ahora, al final también como que si hay algunas dudas más me dicen, ¿ya? Porque estoy viendo que algunos recién estamos ingresando. Por ahí que van a decir, mis, ¿qué has dicho? Siempre, ¿no? Siempre hay algunos que por ingresar un poco tarde nos estamos perdiendo de las indicaciones. Segundo, ¿cómo vamos al avance del balotario? A ver, levanten la manito de los que me quieran comentar y me dicen, mis, tal vez hay preguntas muy difíciles o mis, todo está fácil o mis, me ayuda a esta pregunta. A ver, levanten la manito o ya sea por el chat algún comentario de los balotarios. Ya, a ver, por aquí, por ejemplo, me dice mi amiga Yamile. A ver, Yamile, hija, ¿algún comentario del balotario? ¿Cómo estamos yendo? ¿Avanzaste bien o cómo vamos? Sí, mis, me faltan todavía cinco preguntas para terminar, pero ya estoy avanzando. Ok, hasta el momento que has estado haciendo ¿está muy difícil o están relativamente fáciles? Bueno, me hiciste entender la clase, está fácil. Ok, listo. Entonces, por ahí ya, en sexto, tengo un comentario que estamos yendo bien en el caso de ella. A ver, por acá mi amiga Estrella también nos quiere comentar. A ver, Estrellita, en el caso de Quinto, ¿cómo vamos al avance del balotario? A ver, hija, para ti. Mis casitas están fáciles, solamente tengo dos tiras. Ok, ya, esos me dices, ya, por ejemplo, de los problemas, me dices en la siguiente hora para resolverlos, si no ahorita, y ya casi completen con eso su balotario. Ok, listo. Por acá me mira Kimberly y también nos quiere comentar algo. A ver, Kimberly, ¿cómo vamos al avance del balotario? Yo, ya solo me faltan dos preguntas y en la 23 no entiendo muy bien. Ya, ok, ok, no hay problema, no hay problema, lo resolvemos justamente. Por ahí, si me dices, mis, en un problema, no hay problema. De todo, que yo te ayude, uno o dos, me parece que no habría ningún inconveniente, pero lo que sí no voy a hacer es resolver todo el balotario, así que no esperes con que me digas, mis, hoy vamos a hacer el balotario. No, te voy a ayudar algunas preguntas, pero no todo. Ya, entonces te voy a pedir, por favor, que tengas a la mano el balotario para poder sacar las dudas de lo que tengamos. También en la virtual te coloqué para el día de hoy una practiquita que hay algunos ejercicios similares también que he puesto de sus balotarios o algunos de algunos temas que no he considerado en el balotario que también te podría poner en el examen. Ya, el examen no va a ser algo que no hemos hecho. Yo te voy a poner similares a los que hayamos trabajado. Lo que sí va a ser es que vamos a variar, ¿no? Si en la práctica decía cuatro, en el examen te voy a poner cinco. Si en la práctica te pedía el doble, en el examen te pediría que calcula el triple. Entonces, para que tú tienes que leer y no mecanizarte, ¿no? Mis, en ese ejercicio salía treinta y cuando tú veas vas a pensar que también sale treinta, no. Tienes que volver a hacer el procedimiento para hallar la respuesta correcta, ¿ya? No va a ser difícil, pero sí para aquellos que trabajen el balotario de la manera correcta, les será más fácil. ¿Listo? Y no se olviden también que el balotario el único plazo va a ser de entrega hasta el día miércoles de ese día. Por lo tanto, lo que les voy a pedir eso sí es para su nota final, chicos, para su nota final, voy a tener yo cuarenta y ocho horas todavía para subir. ¿Qué significa cuarenta y ocho horas? Que dentro de ese plazo de dos días recién vas a saber cuánto te ha sacado en tu examen y en tu balotario. ¿Por qué? Porque imagínense que ahora tenemos que revisar balotarios de la forma virtual. O sea, no es que yo tengo las hojas y pongo check, 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 o mala, mala, mala. Voy a tener que ver en la pantalla, a ver, uno, dos, tres, cuatro, o sea, implica más tiempo y no solamente si ustedes, ese día también tengo de cuarto, por ejemplo. Entonces, voy a tener cuarto, quinto, sexto, que revisar balotarios de esos tres salones. Voy a tener que desarrollar, corregir sus cuatro preguntas, entonces implica mucho tiempo, ¿ya? Por eso les voy a pedir por favor que para que sepan su nota final me van a dar el plazo de cuarenta y ocho horas que son dos días. Dime, Magdalena. ¿En el examen cuántas preguntas van a venir? En el examen son doce hijas, son doce preguntas, ocho en el aula virtual y cuatro para que hagas con procedimiento, o sea, doce preguntas para desarrollarlo en un aproximado de una hora, ¿ya? Eso es lo que les estoy pidiendo por favor. Listo, entonces, creo que con eso les hice algún comentario, ya con algunos cursos de matemática, todos lo vamos a hacer eso, no es solamente yo en geometría, sino en todos los cursos de matemática, por lo tanto, si hubiera alguna duda, ¿aritmética también va a ser lo mismo a una hora? Sí, sí, hijo, aritmética, todo van a ser así. ocho preguntas en el aula virtual y cuatro preguntas con desarrollo. ¿Y una hora? ¿Perdón? Ay, ya me traje. Ok, ¿ya? Gracias. En aritmética, en razonamiento, en álgebra, todos vamos a trabajar de esa manera. Dime, amiga Yamile. ¿Qué pasa si tu aula virtual se cierra al momento que estás dando examen? ¿Vas a ingresar? No, en el aula virtual va a estar habilitado en ese plazo de una hora, o sea, dentro de esa hora vas a tener para que trates de marcar las respuestas y también para que leas los enunciados para las cuatro preguntas con desarrollo. Una pregunta, al momento que puedes terminar automáticamente de las ocho preguntas que has hecho, ¿también te va a salir tu respuesta que está mal o que está bien o no te va a salir? Sí, sí, de las ocho preguntas eso sí te debería de salir. Si te has hecho las ocho bien, cero ocho. Si has hecho seis, cero seis. Pero no es que sea tu nota final, nos vayan a decir mismo he jalado. No, solamente está corrigiendo de las ocho preguntas, ¿ya? Solo las ocho. Como valen ocho preguntas, cada uno vale un punto, entonces hasta ahí vamos cero ocho, ¿ya? Dime, amigo Alex, ¿cuál es tu duda ahí? Una pregunta. Ahorita, ahorita con mi amigo Alex y después con mi amiga Kimberly. No dicen en el examen, marcamos una pregunta y si se desmarca. No, eso también han estado revisando. A veces, los únicos, como digo, los únicos que casi me han estado diciendo han sido en el salón de sexto. Los de quinto, como digo, ha habido, pero habrán sido uno o dos casos en el que el sistema no les haya funcionado. Pero en el caso de sexto, que eran algunos, simplemente a veces ha sido por el descuido de que no han marcado bien. O sea, se pasaban y no estaban verificados que estabas marcando. O por ahí, que también a veces el internet se le fue, entonces, si ya te consideró como hubiera sido un intento, ¿ok? En esos casos podría darse. Pero en lo otro, te pido por eso que antes de que tú pongas terminar, verifiques que cada pregunta haya estado con la respuesta que a ti te ha salido, ¿ok? Eso te voy a pedir por eso bastante atención al momento de enviarme tus respuestas, ¿ya? Eso el sistema también lo están manteniendo, lo están revisando para no tener esos inconvenientes, ¿ok? Pero como digo, puede suceder, pero serán mínimos, no creo que a todos. Este, listo, mi amiga Kimberly, ¿cuál era tu duda, hija? Mi, por ejemplo, el día, el 14 de diciembre, ¿ya? Vamos a entregar el, el, o sea, vamos a dar el examen de computación. ¿Ok? Ya, y ese día, yo, yo que recuerde, o sea, a mí que me han dicho, han comunicado, que ese día también van a entregar los balotarios. De computación. Ajá, por ejemplo, si mañana me toca geometría, le tengo que dar ese día geometría. Y me hizo una pregunta más, ¿el balotario es aparte que el examen o es junto? No, claro, el balotario, el balotario, hijo, los van a enviar a la tutora, ¿ya? El balotario van a enviar al correo de la tutora o a alguien, o en su comunicado, dice en el WhatsApp, si es que no pudieran, pero de preferencia al correo, ¿ya? De preferencia el balotario al correo. Dime, ¿qué más? De lo que es el balotario, por ejemplo, si sacamos una mala nota, eh, también influye para pasar de año o... Eh, va a depender cómo has estado yendo en los anteriores bimestres, ¿ya? Lo que sí te... qué nervios de pasar de año. Ya, lo que sí te pido es que para este bimestre, para este bimestre, que es el cuarto, es tu nota final, tu nota final del examen, tu nota de tu balotario, y a eso le van a agregar una nota que yo te voy a pedir, por favor, y que quiero que no se olviden, porque si se olvidan, no vas a... te va a faltar una nota que te podrías ayudar a pasar del promedio. Este, lo que sí quiero, chicos, es por favor, que como tenemos hasta el siguiente miércoles, esta semana, hasta el día viernes, te voy a esperar, ¿ya? Para no decirme, mis, en un día, ¿por qué me estás pidiendo esto? Hasta el día viernes, me vas a enviar un pequeño video de tu cuaderno, simplemente así, pasando las hojas, me dices, mis, aquí está mi cuaderno, y aquí te voy a mostrar cómo he desarrollado, aquí abres la página, mis, aquí está el primer bimestre, ya, ahorita, 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 mis, aquí está el primer bimestre, pasas tus hojas, pasas tus hojas, luego dices, mis, aquí comienza mi segundo bimestre, o mis, desde este tema, yo lo he hecho aquí en mi práctica, aquí está, mis, por aquí seguimos, o sea, sí, quiero que me muestres todo tu cuadernito, hoja, pasando tus hojas, ¿ya? Eso es lo que quiero. ¿De todo el cuaderno? Ahorita, 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 un ratito, con de mi amiga Kimberly, sí, de todo tu cuaderno, pero no quiero que lo escanees, no quiero, si no quiero, en este caso de grabar, agarras tu celular, y pasas tu cuaderno, hoja por hoja, así, desde tu celular, acá arribita, pasas hoja por hoja, mis, aquí está, aquí está, aquí está, y aquí, ya pasas las hojas, mostrándome lo que has hecho, ¿ok? si lo vas a hacer en PDF, creo que implica más tiempo, eso sí te va a demorar más, yo lo que quiero es un videíto corto, como simplemente así, agarra tu cuaderno, pasando, pasando las hojas, para ver, a ver si durante el año, has estado trabajando, pasar en foto, o no, no, es que en foto, hija, imagínate cuántas fotos, me va, me va a hacer, me va, ahí sí se va a llenar más rápido, mis, mis, disculpe, yo cuando hemos entregado las evidencias, a mí se me echa más fácil, cuando he tomado foto, porque cuando grababas, no enfocaba bien, y tú tenías que tocar la pantalla, en uno de esos ciertos momentos, de mí se empezó a ver, bien, morros, no lo pueden ver a la misa, y yo tengo que pasar a Word, y se me echa más fácil, pero, si, si, en este caso, imagínate todo tu, ¿cómo se llaman? Todas tus fotos, van a ser regular, yo tengo computadora, y lo puedo hacer más fácil, ya, como digo, a ver, de la manera que le sea más fácil, como más o menos, eso, ¿a dónde le van a enviar? Me van a enviar a mi número, ya, eso es lo que te estoy pidiendo, a mi WhatsApp, correcto, ¿para qué? Para que me, para que registre tu número, y con eso, cuando me llegan las evidencias de tu examen, no se pierda, porque el detalle es que, si yo tengo de un número, que no lo tengo registrado, se mezcla con otros mensajes, yo no le voy a prestar atención, y voy a buscar, ¿no? ¿De quién era este número? No sé quién me habrá mandado su procedimiento, entonces, cuando tú me envías ese vídeo, hasta el viernes, yo lo voy a guardar, ah, de la alumna estrella, este, de Chuco, ya está, la estrella Chuco, me envía ese día el miércoles, su examen, más fácil, a ver estrella, acá está su examen, ¿cuántos hizo bien? Tres, punto, te pongo diez de nota, ya, le estoy poniendo, se me va a hacer más fácil, porque si no, chicos, imagínense, a nosotros, a nosotros se nos va a hacer el trabajo más, más amplio, y después para subir las notas, me voy a demorar, ya, por favor, hasta el viernes, en la manera en que a ti te sea más fácil, me muestras en un videíto, como sugerencia, te digo, como en un videíto, tu cuaderno, así nomás, pasando hoja por hoja, mis, aquí está mi cuaderno, mis, aquí hemos hecho el plano cartesiano, mis, aquí hemos hecho ángulos, y ese era todo mi cuaderno, listo, enviar y ya está, me envías con tus datos, para poderlo yo guardar, tu, tu, tu nombre, con ese número, ya, por favor, si no durante el examen, repito, luego no me diga, mi sí te he enviado, mi sí te he enviado mi examen, entonces, para no estar en ese inconveniente, por favor, quiero tener desde días antes, ya sus nombres registrados en mi celular, ya, de esa manera, me van a ayudar, y van a ayudar a sus profesores, en que se les pueda dar su nota más rápida, ya chicos, es, mis, ¿hasta qué viernes le vamos a enviar, hasta el viernes 11, o el viernes 18? Hasta este viernes, hijo, hasta este viernes, quiero ese videíto de su cuadernito, ¿le podemos enviar hoy? Sí, es que lo puedes hacer hoy en la tarde, hoy en la nochecita, mis, ahorita no, ahorita no, primero tienen todavía, en la tardecita, en la hora que hoy día, en la tarde, tienen libre, mis, puedes mandarle mi cuaderno, ya, agarra su celular, y me mandas, y le vas comentando, cómo vamos a hacer el examen, para que tus papás también sepan, ya, le vas a decir, papi o mami, este examen, ocho preguntas voy a dar en mi aula virtual, y cuatro preguntas van a ser con procedimiento, que le voy a tener que enviar a su número de la profesora, para que me corrija, y recién lo suba mi nota al sistema, recién con eso voy a saber cuánto me saqué, ya, este bimestre va a ser así, no va a ser como las anteriores, que de frente ya sabías, veinte, dieciocho, diez, tres, no, ya, les voy a pedir por favor, esa comprensión, y que puedan comunicar de la manera correcta, justo, para que me ayude, el servicio higiénico, dime amigo Gabriel, ¿me puede dar permiso para el servicio higiénico? Ya, un permiso virtual, te estoy dando amigo Gabriel, ok, ¿quién más me quería preguntar? Yamila, dime, ¿en el examen va a venir para aprenderte muchas fórmulas, o fórmulas básicas? Solamente lo básico que necesitas saber, si por ahí necesitas alguna fórmula, tal vez lo coloque, ya, tal vez por ahí lo puedo colocar de ayuda, pero con tal que tú resuelvas, y te puedo poner, ayer A más B, entonces primero aplico mi fórmula en la A, luego aplico mi fórmula en B, y sumo, y eso recién es mi respuesta, puede ser, ya, entonces ahorita justamente vamos a hacer una práctica, para ver algunos temas así, si es que tendríamos dudas, y nos ayude para nuestro examen, ok, listo, entonces por aquí voy a compartir mi pantalla chicos, voy a compartir antes, a ver unos cinco minutitos, para poder avanzar, y después les doy sus recesos, ya, sus minutos de receso, a ver por aquí, presentamos, ahorita, la pantalla, compartir, y aquí está, esta práctica chicos, está en el aula virtual, si lo revisan, ahí está, esto voy a empezar a resolver, ya, aquí está, mira, esto lo ponemos en el cuaderno, si no tenemos la práctica, sí, 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 si no lo tienes la práctica, pon repaso, uno, y procedimiento, repaso, dos, procedimiento, ya, para que te ayude, ahí, en tu valutario, en la misma práctica, en la misma práctica, creo que hay espacio, no hay espacio, no me acuerdo si lo puse espacio, si en la práctica, si en la práctica, ya, ya, ok, si hay, este, normal, lo puedes hacer ordenadito, pero si no hay, por favor, lo puedan, este, hacer en sus cuadernitos, ya, aquí, por ejemplo, mi amigo Anthony, quiero escucharle, a ver, Anthony, 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 en este primer problema, ¿cómo resolvería? A ver, si esto yo te pongo en tu examen, ¿qué harías tú, hijo? Más 5, más 4X, más 25, más 3X, más 10, igual a 180. Perfecto, Missy, tú me pones eso, yo simplemente, lo que tendría que hacer es, sumar todos los ángulos, que tú me estás presentando aquí, y lo voy a igualar, a 180, ya, todo está sumando, va a ser igual a 180, ¿por qué a 180? Porque es media vuelta, súmame las X, hijo, ¿cuánto tenemos en las X? ¿Cuántas X hay? 3, Missy, ¿X nada más? No, Missy, en total, 10X, Missy, 10X, ahora sí, Missy, no te olvides sumar, en este caso acá hay, 3X, 4X más 3X, 10X, más, ahora súmame los numeritos, ¿cuánto van en los números? 35, no, 40 Miss, hay, ya, 40, viene a ser todo esto igual a 180, entonces te pregunto, 10X va a ser igual a 180 menos, es 140, y 100 entre 10, 14, nada más, ¿ve? Por ejemplo, yo te puedo poner un problema similar así en el examen, y te puedo poner, calcular el valor de 3X, ah, ya, ya sé X, lo multiplico por 3, y esa sería mi respuesta final, ya, entonces, no te olvides, puedo poner problemas similares, por eso estoy recordando aquí, en la 2, después le voy a preguntar a mi amiga Kimberly, Kimberly, ¿qué haría en la número 2? A ver, para ti, hija, ¿cómo lo resolveríamos esto? ¿Qué crees que tendríamos que hacer? Si yo te pongo así en el examen, ¿qué haces tú? A ver, Kimberly, Kimberly, ahora sí, hija, ¿qué harías en el problema 2? Ya me hice en el problema 2, sería, todo ángulo interno, es igual al ángulo, al ángulo externo, sería 30 más de 15, es igual a 150, y saldría de 120. Mis, la suma, ajá, la suma, ajá, la suma de estos dos ángulos internos, mis, la suma de estos dos ángulos internos, me va a dar el ángulo, mis, 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 quedó congelada, ¿ya? X sería igual a 120, ¿me escuchan ahora? Sí, mis, ahora sí. Sí, gracias amiga, este, ya, ok, gracias amiga, este Kimberly, está muy bien, y la 3, a ver, le voy a preguntar, a ver, Steven, ¿qué crees que tendríamos que hacer en este tercer ejercicio? Mis, está que se lajea. Chicos, ¿me escuchan? Sí, mis. Sí, mis. Steven, pero Steven me escucha. Steven me escucha, pero... Ya, Steven, ¿qué hago acá, hijo? ¿Qué hago acá, hijo? Sí, 8X más 14, más 8X más 10, más 3X más 6, más X. ¿Cuánto va a sumar todo, hijo? A ver, no sé si es que me dijo, pero es a 360, ¿cierto? Sí, mis. Toda la suma de estos ángulos, exacto, toda la suma de estos ángulos internos de un cuadrilátero. Ahora sumamos las X. ¿Cuántas X tengo? 20X, mis. Correcto, 20. ¿Cuántos tengo en la suma de números? 30, mis. 14, 20, 30. Perfecto. Entonces, yo digo, 20X más 30 es igual a 360. Este 30 va a ir a restar. ¿Cuánto me estaría quedando? 330. Ok, mis. Cerito, cerito. X va a ser igual a 33 entre 2. Mis, no me sale exacto. Puede salirnos en decimal. ¿Cuánto sería? ¿33 entre 2? ¿Cuánto será en este caso 33 entre 2? ¿33, mis entre 2? 16,5. Correcto, 16,5. Y eso sería nuestro valor de X, ¿ya? Entonces, no se olviden, cuando tengo un ángulo, media vuelta vale 180. Toda una vuelta completa, mis, vale 360. Mis, si tengo por ahí un triángulo, la suma de dos ángulos internos me va a dar un ángulo externo. ¿Qué? Entonces, mientras les doy esos minutitos de que vayan copiando, les doy también de paso unos 7 minutitos, ya me pasé 3, unos 7 minutitos de receso para que puedan estar terminando de copiar esto. No puede compartir todavía, me ha faltado más parte. Sí, ok, ok. Ahorita nomás sino que lo voy a desactivar un ratito la grabación para que terminen de copiar. Ya ahorita un ratito lo desactivo la grabación. Aquí. Aquí.